¿Qué es la unión de nuestras antiguas inspectorías? Bueno, yo creo que esta experiencia del capítulo que estamos compartiendo es un auténtico regalo de Dios ante este momento nuevo que es la unión de nuestras antiguas inspectorías. Yo creo que es la oportunidad de poder conocernos, de poder compartir, de poder sentir que este proyecto nuevo realmente tiene muchos visos de hacerse realidad. Yo estoy aprovechando mucho este capítulo para conocer nuevos rostros, conocer nuevas ideas, sentir que todos estos acentos diferentes que formamos el capítulo realmente son tuyos ya, ya son de casa. Y que ahora viene el momento de ponernos de acuerdo, de elaborar un proyecto que nos ilusione a todos y que nos haga hacer posible el rostro de Don Bosco entre los jóvenes hoy, allá donde cada uno nos manda. Pero yo creo que Don Bosco sigue siendo un elemento que llama, un elemento que es posible, que es factible para los jóvenes de hoy y que creo que juntos vamos a poder hacer realidad ese rostro nuevo de Don Bosco juntos.